Ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, vamos a despertar Ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, vamos a comenzar Si tú quieres hablar conmigo, solo tienes que marcar Si tú quieres bailar conmigo, en casita tú estarás Consejitos te daré, al pendiente tú estarás Un regalo te daré, si tú pones atención Ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, vamos a despertar Ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, vamos a comenzar Paquito, paquito, paquito en chapoy, paquito, paquito en chapoy Bueno, paquito, quiero mandar saludos Claro que sí, ¿para quién? Para mi mamá ¡Para mi mamá! ¡Eso! Ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, vamos a despertar Ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, vamos a comenzar Si tú quieres hablar conmigo, solo tienes que marcar Si tú quieres bailar conmigo, en casita tú estarás Consejitos te daré, al pendiente tú estarás Un regalo te daré, si tú pones atención Ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, vamos a despertar Ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, ya cantó el gallito, vamos a comenzar Paquito, 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 chao boy Paquito, 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 chao boy